¿Qué pasa? 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 Lo siento, ahora está bien puerco esto, pero... ¿O eras tú, era yo, hermano? Cosas de la vida, pana El diablo, guacho El diablo, pana ¿Cuánto daño tengo que hacer? Ay Dos mil Dos mil Doscientos cincuenta El diablo O sea, pero no dice ¿Inflir daño a penetración de perro hueco o técnica del muñeco de paja? ¡Paja! No está tan chill usarlo, la neta, porque sí cuesta un poquito Ay, güey, viene la zona Jaja, venga Contrato ¿Por qué? Casi sale ¿Dónde anda? Oh, el amigo anda por bastión A ver, ¿qué nos dan, guacho? ¿Dónde estoy venido por este escopeto, nomás? Porque, pues, lo demás yo lo tengo ¡Eh, eh! ¿Qué te escucho? ¿Qué te escucho? ¿Qué te escucho, pa? ¡Eh! ¡Eh! ¿Me fue wey? ¿Quién fue? Si que hay otro wey El diablo loco ¿Qué pasó ayer boludo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué yo hice? Viejo ¿Qué acaba de pasar ahí? ¿Qué yo hice?